Por humanidad, este es el tema central del Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 2019. Humanidad, una palabra que habla del conjunto de todos los seres humanos, pero también de sensibilidad y compromiso. La palabra humanidad es algo que no solo engloba a todas las personas del planeta, sean quienes sean o vivan donde vivan, sino que además las considera iguales en sus derechos y deberes. El arte como máxima expresión de la humanidad fue ensalzado con la intervención de la joven poeta Amanda Granda, quien declamó Veo en tu nombre, compuesto especialmente para este día. Veo en tu nombre la epopeya, que en los cauces de una piel susurran enlados suspiros de ceniza. Un año más, Su Majestad la Reina Leticia, que junto con Su Majestad el Rey Felipe VI ejerce en el alto patronazgo de Cruz Roja Española, acompañada por distintas autoridades nacionales y regionales, entregó en Zaragoza las medallas de oro de Cruz Roja a personas, instituciones y empresas que destacaron en 2018 por su esfuerzo, solidaridad, ejemplo y compromiso por la humanidad. La Cruz Roja Mexicana, el fotógrafo y periodista de guerra Gervasio Sánchez, la Coordinadora de Centros y Servicios para Personas sin Hogar de Zaragoza, la Asociación de Operadores Móviles GSMA, la gestora cultural Inés Enciso y el violinista Ara Malikian fueron reconocidos con este importante galardón. Terese Jamá, directora general de GSMA, dio las gracias en nombre de todos los ganadores. Cruz Roja forma parte de mi vida, de mis proyectos, como estoy segura, forma parte de la vida de cada uno de los premiados hoy. Amigos y queridos voluntarios de Cruz Roja, os manifestamos una gran admiración y muchísimo respeto por vuestro magnífico trabajo y vuestro compromiso con la sociedad. La reina recordó su visita reciente a una unidad de agua y saneamiento que ha desplegado Cruz Roja Española en Mozambique y en la que compartió unos días con cooperantes de la organización. Fueron dos días en los que esa capacidad de empatizar con quienes han perdido todo demostró que hay esperanza porque hay muchos seres humanos preocupados por otros seres humanos. El acto contó con la presencia de más de 500 personas invitadas y 300 voluntarias. El broche de oro lo puso Ara Malikian, que cerró el evento con música. Estoy muy, muy emocionado por la medalla, estoy muy agradecido por la medalla, pero más que nada por todo el trabajo que hace Cruz Roja por el mundo entero. Para nosotros niños, para todos nosotros que hemos vivido guerra, vosotros sois nuestros superiores. Os agradecemos por todo el trabajo, por el mundo entero y por vuestra humanidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!